Bueno, pues estamos con el director y el interpretador de criaturas particulares, Roberto White. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre la obra? La obra es un conjunto de piezas cortas que no tienen conexión entre sí, que tienen un estilo de trabajo, una técnica que se llama títeres corporales, que es una mezcla de mimo con construcción de muñecos, muy básica, porque son muñecos muy básicos, hechos con bolsas de plástico, globos, partes del cuerpo, intervienen mucho las partes del cuerpo, como el nombre de títeres corporales. No tienen conexión entre sí, la mayoría no tienen texto hablado, sino una partitura mímica, a diferencia de otros espectáculos de títeres, donde yo tengo una historia, ponele pinocho, y en relación a la historia construyo un muñeco, aquí es al revés, a partir del estudio del mapa expresivo de una forma, que es como le llamamos, agarramos la bolsa, el globo o el objeto que sea, y lo investigamos, vemos qué parte del cuerpo le podemos agregar, y con lo que hace bien, sin hablar, esa figura, ese personaje, creamos la historia. Además que constructores de muñecos, descubrimos personajes, y también descubrimos las historias que pueden contar. ¿Y nos podés decir un poco cómo le surgió esta idea de hacer un teatro así? Bueno, siempre las ideas no son puras, vienen de influencia, vienen de maestro, de trabajo con otras personas, de coexistir en el mundo creativo con otras personas. Mi maestro directo se llama Hugo Suárez, de Teatro Hugo Inés, que es un mismo peruano que ha desarrollado esta técnica, y quien me la ha transmitido, que me ha hecho un regalo de enseñármela, y yo hago el regalo a su vez de darle una forma particular y mía propia. ¿Y qué mensaje quieres transmitir con este espectáculo? Bueno, este básicamente es un espectáculo de entretenimiento, no es un espectáculo de mensaje, pero sí hay pequeños subtextos y cosas que tienen que ver con estar encerrado sin necesidad de estar encerrado, con las peleas y lo que cuesta a veces ponerse de acuerdo en las relaciones. Hay diferentes cosas, pero no hay un mensaje en específico del espectáculo. Hay diferentes lecturas también, es un espectáculo que se presta a muchas interpretaciones, por eso es para todo público. En que los niños tal vez se quedan los pequeñitos más con la forma, los adultos más con las historias o con algunos chistes especialmente para los adultos. Tiene un poco de todo como la vida. ¿Es difícil así expresar los sentimientos de los personajes sin voz? Bueno, sí, es un tipo de trabajo porque, claro, estos muñecos, como habráis visto, están limitados. Son muñecos que a veces o no tienen boca, o no tienen un solo brazo, o no tienen pies, o tienen un solo pie. Entonces hay que contar lo que puede contar esa figura. No queda bien si yo pongo a cantar un muñeco que no sabe cantar, que no puede mover la boca, pero si tiene dos pies que se mueven bien, pues entonces puede bailar, puede hacer otras cosas. ¿Y qué tipo de materiales utilizas para representar a los títeres? Lo que te decía, bolsa de plástico, globo, manos, pequeños ojitos, pelotas de ping-pong, todo, mucho material reciclado y fácil de conseguir en general. ¿Cuál crees que puede ser la reacción de los niños al ver esta obra? ¿Más de diversión? Sí, yo creo que es una obra para entretenerse, para divertirse, y se la pasan bien, y es una retroalimentación. Yo me la paso bien, y al público se la pasa bien, y ahí se genera la comunicación, que es la base del teatro y de cualquier expresión, que es comunicar y crear una relación, en este caso, con los espectadores. ¿Y qué significa para ti estar actuando en este Festival de Titirifay? Bueno, significa una oportunidad muy bonita. Primero, lo que te digo, compartir con el público de aquí de Tolosa y de todos los otros pueblos donde me toca actuar. Segundo, la posibilidad de compartir con otros colegas, con otros profesionales también que tienen la oportunidad de ver el trabajo. Y actuar en lugares diferentes, que también es muy gratificante, conocer diferentes salas, conocer a los técnicos, cómo trabajan. Aprendo en cada función que hago, me llevo un aprendizaje personal. Y bueno, ¿en qué otros países has actuado también, o ciudades? Bueno, países, ciudades van a ser más, pero países he actuado en Argentina, en Perú, en España, en Italia, en Francia y en Brasil. Hasta ahora. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, muy bien, gracias a ustedes y hasta la próxima. Que tengan buen Festival. ¡Suscríbete al canal! Oh lua, tu a luz de él me iluminó, recebe esta prenda de amor no corazón y canta para os teus irmãos, recebe esta prenda de amor no corazón y canta para los teus irmãos. Oh lua, quem te fez fue un Dios omnipotente, oh lua, quem te fez fue un Dios omnipotente, recebe esta fuerza y firma tu mente y canta para toda esta gente. Recebe esta fuerza y firma tu mente y canta para toda esta gente. Oh lua, tu a luz de él me iluminó, oh lua, tu a luz de él me iluminó. Mamãe, pro espelho das águas se olhou, sorriu e a terra se alegrou. Mamãe, pro espelho das águas se olhou, sorriu e a terra se alegrou. Mamãe, pro espelho das águas se alegrou. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Juan Carlos? No, 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 no. 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 Reggaetón. No, por favor, ¿qué no? No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. No, a la clase, a la clase. No. Un boicón. No. 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 Ven a la mano con una palma por lo menos. ¿Acompañate? No. 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 Estan cargando espectacular. Aplausos. Un íntimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!